¡Suscríbete al canal! Sargento, atentos. Armas en la vista. Son ellos. Saber a Raven, camioneta blanca. Valencia, la salida. ¡Vamos! 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 ¡Están aquí, hermanos! ¡Están aquí! ¡Vamos! ¡Qué pasa! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Arriba en las manos! ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Ahora mismo! ¡No se lo voy a ver por suelo! ¡Armas! ¡Armas! ¡No! ¡Espejado! ¡Ya! ¡Ay, perdón! ¿Qué diámosle está pasando ahí? ¡Hubo una explosión en Piccadilly Circus! ¡Hay disparos! ¡Oficiales abatidos! ¡Necesitamos atención médica ahora! ¡Adiós! 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 ¡Porto! ¡Sí! ¡Llévalo a un lugar seguro! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!